Ya conocemos a Nico Belli con su historia melodramática. Ya vimos la historia narco-depresiva de Johnny Clevis. Ahora nos toca el último eslabón de esta cadena de sucesos desenfrenados que gira en torno a Liberty City, la ciudad de los soñadores. Luis López es un muchacho dominicano común y corriente que vive la mala vida que caracteriza a los protagonistas de esta maravillosa saga. Sin dudas que Rockstar con este DLC buscó mostrar el lado ocioso de Liberty City. La ciudad de la monotonía y las prohibiciones tiene sus puntos de interés donde la vida se disfruta como los dos chevólicas ministran nuestro protagonista, el Mison Knight y el Hércules, para demostrarte que en esta ciudad uno también puede salir y divertirse. Y no es un enfoque únicamente argumental, porque desde el gameplay con un solo puñado de minutos sentís que estás en un juego completamente diferente. Tanto en la versión original como en Trud, el filtro que le pusieron me parece horrible. Uno apaga los colores y el otro le da un aura brillenta. Te hace menospreciar mucho el escenario exageradamente detallado que tiene. Para un juego posapocalíptico como Fallout te lo compro, pero para un GTA medio que no. Eso hablando netamente desde lo subjetivo, porque si vamos a la función la cumple bien. La idea es que veamos el mundo igual que nuestros dos protagonistas desequilibrados mentales. La idea es ponerse en sus zapatos. Y Luis, que a simple vista no parece estar traumado, tener depresión ni jugar al anárquico antisistema, lo ve más colorido, más bien con colores naturales. La paleta elegida es excelente. No sé si realmente se pusieron a modelar de nuevo, retexturizar los edificios, o con el simple hecho de una buena paleta de colores cambia tanto. Porque ahora toda la ciudad se ve diferente, más bella y orgánica. Lo segundo que se nota es el cambio demasiado, demasiado significativo en la conducción. Pasa drásticamente de tediosa a muy cómoda, reconfortante. Para ser sincero, en el juego base me pedía taxis de una misión a otra cuando ya me había aburrido de manejar de manera tan poco fluida. En una ciudad que parece pequeña, pero no lo es. Tiene recorridos bastantes largos. Y te das cuenta por el paso del tiempo en la vida real que los trayectos se hacen eternos. Más de una isla a la otra. Ahora, en este DLC es muy divertido recorrer las calles, manejar y pasear. Excelentísimo cambio, muy acertado. Este DLC me parece más divertido que Tlad y la versión original. Y digo diversión genuina, no si me parece mejor o peor. En términos generales me sigo quedando con la versión original porque es un juego en sí y estos son DLC. No hay mucha comparativa para hacer. Tanto la jugabilidad, el gameplay, la puesta en escena y las misiones me parecen con una orientación más caótica y desenfrenada como a mí me gusta. Pero creo que en cierto modo pecaron de lo mismo que Rock Teddy en el Arkham Knight, abusando del Batimóvil. En este juego abusaron del helicóptero. Rockstar se creyó que hizo buenos controles aéreos y dijo vamos a meter la mitad de las misiones en el aire. No, flaco, no. Los controles son horribles, tediosos, son pijasos pilotear. Eso en teclado y ratón, claro, porque cuando enchufé el joystick pilotear era bastante más cómodo aunque seguía sintiéndose un poco experimental. Está claro y lo voy a repetir toda mi vida que Rockstar piensa, desarrolla y ejecuta sus juegos para jugarlos en consola. Y por ende, en mando. Entonces, a la hora de llevar ese juego a la PC los resultados son horrendos. Sobre todo lo técnico, porque el único juego optimizado es GTA V. Todos los otros tienen errores de compatibilidad, no se abren, se crashean, los controles no se pueden superponer. Un desastre todo. Ya voy a hacer un video llorando eso. Lo bueno de ese enfoque con vehículos aéreos es que vuelve el paracaidismo a la saga, algo que yo personalmente banco muchísimo. No solo será importante en las misiones, sino que en el mundo libre vas a tener para hacerlo como pasatiempo. Hasta en esto se nota la búsqueda de adrenalina para el jugador en este DLC. Desde el argumental que tenemos, la historia es bastante precisa. O sea, somos encargados de la seguridad de clubes nocturnos. Lo que nos va a llevar a actuar va a ser el laburo mismo. Eso sí, los personajes son los más roadstar que vi en mi vida. Excelentísimos. Sobre todo, uno que a mi consideración es el mejor personaje de la historia de la saga. Yusuf Amir. Qué tipaz. Bueno, la historia arranca con Luisito en el banco cobrando el IFE cuando un yugoslavo y un par de irlandeses deciden asaltarlo. Sí, Nico con Paki y sus hermanos. Ahí tenemos la intro de personaje muy cine a la que Rockstar nos acostumbra entrega tras entrega. De ahí podemos sacar cómo es nuestro protagonista, con aire de despreocupación total, vive la vida, le gusta tirar facha, básicamente un metrosexual. Y quizás vaticinando cómo va a ser su historia. El auto quemándose puede representar el caos y el quilombo. En sus misiones va a haber muchas de estas explosiones. El bullet, en el cual se hace un plano desde adentro, la relación con Mori, el uso de autos deportivos y las carreras. La obra en construcción son los planos y de lo que te va a hablar Yuzu. La mina a la cual se le hace un plano del tatuaje, la vida promiscua que lleva Luis. Y por si no te queda claro, otra piba. ¿No te quedó claro? ¡Otra piba! La llamada con Tony sin duda el 70% de la historia, andando detrás de él y ayudándolo como socio y amigo. En un momento aparece tanto Nico como Johnny, los muchachos conectados con el tema de los diamantes. El helicóptero, donde nos la vamos a pasar casi toda la historia y la llamada con la madre. Todo un mini resumen de lo que va a acontecer en la vida de nuestro amigo centroamericano. Luis es socio y mejor amigo de Tony, quien es dueño de los dos mejores clubes nocturnos de la ciudad. La cosa se está complicando porque Tony le debe mucha guita a gente a la cual no es recomendable de verle, porque le dio algo así como acciones de dichos clubes. Y ahora esos mafiosos se creen dueños, y con razón, claro, porque pagaron. Y van a intentar cobrarlo de alguna u otra manera. Luis va a ir de acá para allá pagando con cuerpo, alma y forma a los favores que le pidan los socios de Tony. La primera visita es por parte de Rocco, un italiano insoportable, racista, xenófobo, homófobo, vamos, es básicamente un potipibe. Junto con su mascota muy parecida al gordo Tony, nos vienen a apretar por un par de pesos. Conocemos el club, caministramos, bailamos con una guache y le cerruchamos el piso. En lo contrario lo que harían potipibe. Qué dualidad, ¿no? Primera misión para Rocco, pegarle con una pelota de golf a un muchacho atado a un carrito, muy parecida a una de Vice City Stories. Se pudre el queso porque cae en los seguridades del sindicalista y hay que cagarnos a tiros para defender al espagueti. Esto se va a repetir a lo largo del juego, a ser mandados para mafiosos culpa de que Tony tiene problemas con los gastos. Gastos que conscientemente nosotros podríamos llamarle innecesarios. Pero bueno, Tony no solo tiene problemas de estrés, adicción y dependencia a las pastillas calmantes, sino que también tiene una sanguijuela como novio, que está todo el tiempo gastando su guita en pelotudeces. Igual esto recae en la falta de autoestima de Tony, autosabutiéndose al estar con una persona sumamente destructiva. Y encima es consciente de eso, él mismo te lo admite. Luis va a tener que andar de acá para allá atendiendo los problemas que estos dos le puedan generar, pero a su vez tiene sus propios problemas. Dos amigos de toda la vida que se quedaron en el gueto vendiendo falopa en la cara de todo el mundo. Dos muchachos con mucho odio dentro y un poco egoístas al pretender que Luis le salve el culo cada dos por tres. Y la preocupación mayor de todo hombre, su madre, quien se quedó sin laburo y anda haciendo la gran Tony, pidiendo plata a la gente que no debe pedirle. Ahora Luis le va a tener que pagar al usurero con su cuerpo. No, 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 no. Espera, espera, te lo puedo explicar, no te precipites. O sea, con su cuerpo y sus habilidades de combate en un centro de pelea clandestino donde vamos a arreglar ganadoras seguidas y tirando en la tercera, eso. Se lo comentamos a mamá que lo hicimos por ella, pero no le convence que nos dejemos ganar. Un poco me recuerda la relación de Tony Cipriani con su madre, esta vez menos exagerado. Porque nuestra madre nos va a hablar bien para que volvamos a la facultad, que seamos un nombre hecho y derecho. Pero Luis prefiere la vida nocturna y frenética que le otorga la delincuencia. Y es que por más que quisiera dejarlo, muchas personas dependen de él. Tony, en consecuencia, la gente a la que le da laburo con sus clubes y su pareja, sus dos amigos y su misma madre. Todo dependen de lo que pueda llegar a ser Luisito. Con Armando y Enrique vamos a tener que ir a un intercambio, pero como son medio boludos, tenían el teléfono pinchado y cae toda la federal. Así que vamos a tener que abrirnos paso a los corchazos. Después vamos a mover un par de ladrillos piolones, pero se pudre porque nos lo quieren robar. Otra vez lo resolvemos a los tiros, nos fugamos de la gorra y entregamos lo poco que rescatamos. Con Tony, se vuelve más complejo. Rocco nos dice de arreglar un chanchullo con los chinos en forma de pago. Ahí nos cruzamos con Billy y nos enteramos que fue toda una trampa a Johnny desde el inicio. ¡Qué pedazo de basura humana que sos Billy, eh! Pero Dios es grande y vas a tener tu merecido. Bueno, los chinos quieren que le demos licencia para vender alcohol y Tony no se quiere meter en esa. Así que se pudre nuevamente. Para infortuna de Luis, ahora tenemos que cumplirle favores a Mori, el hermano insoportable de Brucie. Brucie, que lo conocemos en el juego base, me parece un tipazo. Es ese boludo fantasioso que cae bien. En cambio, su hermano es el boludo pretencioso insoportable. Ese que te da ganas de romperle todo el comedor. ¡Uh, este hincha pelota! ¡Otra vez una y otra vez! Vamos a tener que ir a un trato en el que, como siempre, se pudre. Jugar una especie de triatlón donde hacemos paracaidismo, carrera en lancha y en autos deportivos tuneados con nitro. Después tenemos que ayudarlo a entregar tres autos deportivos, manejando el bullet que les mencioné al inicio. Y con eso concluiríamos los favores al enano amarillo. No sin antes darle una clase de moral y comportamiento humano básico, incitando a que su hermano le rompa la ñata. En una de esas cinemáticas que buscan denotar la vida de ocio en los clubes nocturnos, nos cruzamos a Yusuf Amir. Un muchacho que nos ofrece laburo. Como estamos apurados, nos vamos. Pero después llega la llamada invitando a Luis a pasarse por su casa. Vamos para allá y conocemos al tipazo máximo. Yusuf es muy buen tipo. Yo siento que es un tipo que lo tiene todo y a la vez no tiene nada. Es decir, tiene toda la guita del mundo, puede comprar lo que quiera, tiene un Roll Royce de oro, una Aussie bañada en oro, puede conseguir un Buzzard bañado en oro. Pero no tiene lo que realmente vale oro. Y son los amigos. Se le nota esa necesidad de querer tener una amistad verdadera, por lo menos tener una compañía. Por eso deja que graben en su casa, le paga a prostitutas simplemente por estar boludeando en vez de ponerla. Y a Luis le encomienda tareas sumamente locas y extravagantes para compartir un rato con él. Es triste en parte, porque el vago tiene un buen corazón, es un tipazo, pero tiene sus habilidades sociales limitadas. Será por su cultura, religión, familia, una mezcla de todo. Y es en ese desarrollo de personaje, con una personalidad tan marcada, tan carismático y que cae tan bien que yo encuentro al mejor personaje de la saga GTA. Y las escenas en las que él aparece mejora un 70%, son graciosísimas y divertidas, muy fiel al estilo de la saga. Él emana GTA. Si hay una definición de Grand Theft Auto, es simplemente ver a Yusuf bailando en calzoncillos con una Aussie de oro. Y en el gameplay también vas a encontrar exactamente lo mismo, porque las misiones que te das son exóticas y caóticas. Robarte un buzzard de un yate que después tienes que hundir y matar a los que escapan. A justiciar a un par de giles traidores en el edificio más alto de la ciudad, en el cual podemos apreciar el nivel de detalle del mapeado. Y cagándonos a tiros con toda la ferial, huyendo en paracaídas. Después te hace robar un tanque antidisturbios. Literal. Literalmente, interceptás a un helicóptero que lo estás transportando, le rompes los cables con un sniper y te tirás en paracaídas a recogerlo. Ahora tenés que escapar de la gorra con un tanque reventando todo a tu paso. Decime si este frenesí no es el que caracteriza a la saga. Para colmo, en su última misión te pide robarte un tren. Y no, no es entrar y robarle a los pasajeros, la mercancía y esas boludeces. No, literalmente te vas a robar el tren. En una misión muy loca donde nos persiguen una banda de helicópteros que vamos a ir bajando con una AA-12 con cartuchos explosivos. Para que luego Yusuf te pase a buscar en helicóptero y se robe en el tren. Oh, mirá lo que es el cine. Mirá lo que es el cine. Señoras y señores, esto es GTA. Gracias Yusuf. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Era re pesado, ¿no? Muchachos, llegó la hora. Vamos a comprar los diamantes. Tony va a ir al muelle a comprarle unos diamantes a 2 millones de dólares. Que vaya a saber Dios de dónde sacó la guita porque están deudados hasta las narices. Pero bueno, de eso se trata el consumismo y la avaricia. Se los va a comprar a un cocinero. Ese que sale en la intro del juego base. Y ahora que lo pienso, en esa intro el chabón está metiendo los diamantes en la masa que está haciendo. Pero a Tony se lo vende en una bolsita así todos sueltos. No entendí. Bueno, no importa porque en el trasdeo nos interceptan los los y nos van a querer robar los diamantes para Raybochino. Y ahora que lo pienso, ¿de dónde carajo salen tantos los? Digo, cuando somos Johnny no somos tanto. Y acá salen hasta abajo de las piedras. Pequeñas incongruencias. El caso es que nosotros llevando a Tony nos escapamos. Pero Evans, quien tenía los diamantes, fue interceptado y acribillado por los los. ¿Premio o castigo? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Porque a ver, Evans era un sorete, un mal tipo, una sanguijuela, un cocainómano destructivo. Y le hacía la vida imposible a alguien que nosotros como jugador le tenemos afecto. Entonces al jugador en teoría le viene bien. Pero bueno, Tony lo quería, era su pareja. Y es triste para él. Encima perdieron 2 millones de dólares sabiendo que están hasta las bolas con la guita. Ahora, Tony se entera del intercambio que van a llevar a cabo en el museo y manda a Luis a recuperar los diamantes. Es donde entramos por la ventanita y acribillamos unos cuantos hot awards. No voy a decir la palabra completa porque con el temita de la guerra, YouTube debe andar resensible. Le pedimos a nuestro queridísimo amigo Yusuf que nos preste el buzzard de oro y nos responde. Yo lo tomé como un sí, así que caemos en el helicóptero, nos cagamos a tiro, robamos los diamantes y nos vamos explotando un par de pajaritos de la gorra. En una de esas misiones en el Cheboli conocemos a Bulgarin. Quien reniega que nuestro jefe sea puto y como que te quiere llenar la cabeza para quedarte con el negocio porque vos sos macho macho. Bulgarin, el ruso que recorrió medio planeta en busca de Nico Bellic. Se interesa en nuestro club y quiere ser parte. También posa los ojos en nuestra skill como protagonista de GTA, queriéndonos reclutar para sus servicios. Y por momentos lo consigue, ya que Luis va a hacer un par de trabajitos para él. Primero yendo a un estacionamiento a emboscar un par de polis corruptos. Luego meterte en un edificio a los James Bond, liquidar a todo el mundo, matar a nuestro objetivo y huir en paracaídas. Para el tercer trabajo, medio que nos chamulla un poquito, deja ver su interés en los diamantes que nosotros compramos y nos manda a defender a Maurice. ¿Verdad que se parece al de Madagascar? Bueno, vamos para allá, pero... no hay nadie. Nos llama Bulgarin y nos dice que nos fijemos en la caja y... Es la cabeza del cocinero que le vendió los diamantes. ¡Es una trampa! Entonces, lo que entiendo, este cocinero le robó los diamantes a Bulgarin y por eso los vende a un precio accesible. Bulgarin se acercó a Tony porque sabía que había comprado los diamantes. Más después del robo se entera que los tiene Luis y busca matarlo con esta trampa. Pero no va a poder porque nos cagamos a tiros y escapamos. Ahora nos va a romper los huevos con un par de llamaditas. Se hace el malo, pero no pasa nada. No te manda gente a buscarte en el mundo libre ni nada. Un fantasma. Con Tony nos enteramos que Gracie, amiga muy cercana a él, fue secuestrada. Sí, fuimos nosotros con Nico y Paki aquella vez. Bueno, así que vamos a tener que vigilar en helicóptero dónde se la están llevando. Y para pagar el rescate a Tony no se le ocurre mejor idea que darle los diamantes. ¡El problemón! Porque los rusos quieren los diamantes y los italianos quieren a Gracie. Hagan lo que hagan, van a tener un par de mafiosos malhumorados queriéndolos matar. De todas formas, vamos al intercambio, le damos los diamantes, cae Bulgarin a pelearse con Nico y Paki. Y nosotros aprovechamos y nos fugamos con Gracie y Tony. Ahora nos llama Rocco y nos dice que esto ya no da más. Que a Tony se le fue de las manos todo y ya es insostenible seguir guerreando por todos lados para solucionar sus cagadas. Nos pide que lo matemos y nos quedemos con los locales. Luis se lo piensa. Va al maizonet. Rocco está listo para que tomemos una decisión. Tenemos que matar a Tony. Sí, aquel muchacho que nos sacó del gueto, que nos dio una figura paterna, nos cuidó y nos hizo lo que somos. Es hora de matarlo. ¡La chota! ¿Cómo Luis va a matar a Tony? ¿Cómo se te va a cruzar por la cabeza eso, amigo? Le vuela la gorra al gordito italiano y se repudre. Porque los hombres de Bulgarin vienen a buscarnos al local. Aguantando una horda de rusos enojados, salvamos a Tony y al club. Y como objetivo final, tenemos matar a Bulgarin. Vamos al muelle donde hacen sus tradeos de droga, acribillamos unos cuantos y le explotamos la mercancía. El pelado Maurice nos dice que no lo vamos a poder matar porque ya se fue en un vuelo. Así que para que se calle un toque lo matamos a él. Y para infortuna del gordito Maurice, nosotros tenemos un verdadero amigo que no te deja tirado como lo dejaron a él. Sí, Yusuf nos va a cubrir de camino al aeropuerto. ¿Qué tipazo que sos, Yusuf? Nos metemos con una moto, corremos al avión y en unos movimientos muy de rápido y furioso nos colgamos y nos metemos. Una misión algo parecida a la de CJ cuando viaja a Liberty City. Ahí sale Bulgarin amenazándonos de suicidio colectivo con una granada en mano. Nosotros debemos decidir si gatillar o no. Con toda la bronca del mundo, gatillamos. El avión explota. Pero Luis logra huir en paracaídas. Nos reunimos con Tony, no sin antes darle los diamantes a alguien que realmente los necesite. Nos sentamos en un banquito, cae nuestro amigazo Yusuf y damos por concluida esta hermosa historia. Este juego toca algo sumamente importante a la hora de convivir en sociedad. De una manera única como lo suele hacer Rockstar, la homosexualidad. Es sabido que es una empresa pionera en la inclusión y no de la forzada como se da últimamente para vender o para hacerse los éticos. Rockstar es inclusiva desde sus inicios. El mismo primer GTA te daba la posibilidad de ser mujer, pasando a un protagonista mudo, uno afroamericano y llevándolo más allá con un protagonista bisexual en bully. Rockstar siempre trató de visibilizar y darle espacio a las minorías. Y este DLC, claro que no va a ser la excepción. El nombre te lo indica, la balada del gay Tony, incluso la misma portada, los mismos colores para la interfaz. La historia va a girar en torno a un homosexual quien es dueño de un local, va a ser tu jefe. No lo pone en un lugar secundario ni lo pone por rellenar. También toca la homosexualidad reprimida, que en ese tiempo era muy común. La gente no podía decir abiertamente que le gustaba la c*** porque te linchaban. ¿Qué épocas aquella donde yo compartía memes bardeando a Justin Bieber porque era afeminado? Bueno, antes no podía ser abiertamente homosexual y es el problema que tiene Brucie. Al tener un hermano mayor exageradamente bully, que lo trata de maricón de forma despectiva todo el tiempo, jamás iba a poder blanquearlo. Como Luis fue amable con él y lo defendió de los abusos de su hermano, Brucie sintió una conexión especial y se abrió. Pero, lastimosamente para él quedó en la nada porque Luis solo quiere coñitos, chico. Pero es importante que un juego de hace casi dos décadas haya tocado esos temas. Desde lo jugable es muy disfrutable y divertido. No solo las misiones son muy épicas y frenéticas, sino que se vio por primera vez en la saga repetir una misión que te haya gustado. Lastimosamente no se ven las escenas iniciales y tuve que repetir toda la historia de cero para grabar. Pero bueno, cositas. Seguramente te preguntes qué es este ícono en el mapa y yo te voy a decir qué es. Caballeros, bienvenidos al club de la pelea. Es un local donde hay peleas clandestinas, donde vas a tener que sobrevivir a oleada de peleadores. Bastante divertido, pero a la vez desafiante y tedioso. Lo que me costó sacar este logro en teclado y ratón, ma, ma. ¿Se acuerdan que en TLAB dije que eran una abominación las animaciones? En este DLC lo corrigieron muchísimo. La mejoría se nota desde el segundo cero que estamos tirados en el banco. Las bocas ya no se mueven para todos lados, sino que tienen un sentido. Unas articulaciones a las cuales seguirle el ritmo. Embellece mucho las cinemáticas. Esta mejoría cae muy bien, se nota el trabajo de este DLC. No solo por eso, sino también por las misiones tan caóticas donde la puesta en escena se hace muy complicada de llevar a cabo para la programación. E igual lo hicieron. Bajar un tanque que va colgado, explotar una grúa y correr un avión en movimiento denotan el trabajo laborioso de Rockstar. Ahora sí, estas pequeñas escenas parecen sacadas de las conversaciones del San Andreas. Después tenés las guerras de drogas con Armando y Enrique. Son pequeñas misiones parecidas a las del modo historia donde vamos a hacer negocios con nuestros amigos de toda la vida. Divertidas también. En sí, el enfoque es muy divertido y muy ocioso. Queda más que claro. Desde los colores, la onda y el aura de nuestro protagonista. Junto con los personajes que nos acompañan que transmiten algo similar. Simplemente una genialidad de DLC. Conmigo a dos mangos pero el tiempo me sobra, tengo tiempo de sobra, para eso no hay más a acercar. Despreocupados son billetes mis sobras, el tiempo me sobra, el futuro está escrito ya.